¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Crash Bandicoot. Es posible que consigamos el 10% del juego porque estamos bastante cerca. El otro día conseguimos una llave que nos desbloqueaba esta pantalla, Fumbling in the Dark, a ver cómo es, ¡asústame! Vale, es de estas, ¿no? Bueno, ya he visto que hay unas cuantas cajas para mí, pero claro, queremos la gema también, pero la queremos bien y aquí hay todavía más cajas, vale. Bueno, que es que lo mismo las... Yo entiendo que todo esto es como extra, pero que lo mismo toda esta se juega al revés. No creo, ¿no? Todo esto es bonus y ya está. Vale, ahora me vengo para este lado. ¡Nie, casi! Me he fallado en la vida, porque sí me sobran. Venga, y ahora para adelante. Es que esta no la puedo coger y decir, va, me la voy conociendo, vamos despacito y tal, porque como se va la puñetera luz... ¡Uy, va, 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 va! ¿Ves? Ni a un checkpoint. No, me he pasado. Estas máscaras de color, por cierto, no te dan invencibilidad al coger tres, si os dais cuenta. Pues no, por aquí ya la tendríamos liadísima. En esta es que a lo mejor... Tengo que esperar una mía jamás. No, mierda. Podría haberme saltado a un lado. O sea, de hecho es lo que he intentado, pero no se ha dado bien. Uf, pues me he apoyado ahí. Con los pelos. Bien, la primer checkpoint. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Vale. Pero bueno, hemos llegado a un checkpoint. Algo es algo, joder. ¿Qué haces? Qué mal lo he hecho y me he quedado sin la máscara, con lo cual ahora voy a oscuras. Que es imposible, vamos. Si estuvieras ya muy cerca de algo y vieras la siguiente caja de Aku Aku, pero... En general es muy jodido eso. Vale. Ah, encima era una plataforma móvil, ¿sabes? Y creo que he acertado en ella la primera vez, pero... Luego he saltado como si nada. Como si fuera tierra eso. No llego, no llego, no llego. He querido apurar el borde para saltar lo máximo posible y no veo. Me están bajando las vidas que te cagas, pero bueno. No debería haberme parado tanto ahí. Venga. De primeras. El tiempo que he perdido en un lado lo he recuperado en el otro. Mierda. Y ahí por quedarme empanado. No hay que tirar, no hay que tirar. Ni de coña. Venga. Bueno, bueno. No, no, no. Es que son suicidios. Y ahí ya estoy viendo la siguiente. No me lo he hecho, pero... Vale. Checkpoint. Mascarita. Quedan cuatro cajas para que nos hagamos una idea. De lo que se podrían quedar, yo que sé, dos checkpoints. Si van checkpoints máscara o así. Me paso, me paso. Eso es muy cortito. Y aquí desde luego no se consiguen casi vidas. Para ir recuperándote un poco de tanta hostia. No me salen las palabras cuando estoy confiando. Bueno, he cogido otra máscara, pero no. Lo que quiero son checkpoints, no máscara. No me salen las palabras cuando estoy confiando. Alguien podría hacer un estudio de estos. De conectar. Hay sensores en las partes de la seguridad. De un jugador normal que está jugando así porque sí, en su casa, con sus cascos tranquilamente. ¿A un streamer o un youtuber? Me da igual. He sobrevivido a un apagón. Te cagas. La diferencia de las partes del cerebro que se usan. Porque... Buah. Esto ya sí que ni de coña. Bueno. Bueno. Te necesito saltar encima. Ya me he ido mucho. Y no hay un puto checkpoint. Mucha máscara, mucha máscara. Mucha coña que he tenido que no se va a repetir. Pero checkpoints ni uno, cabrones. No sé. Me parecería una prueba muy curiosa. Mierda. Buah. Me estaba rascando la cara. Como me pasé en el beso. En su momento. Ah. Mierda. A ver. Tranquilidad. Me están bajando las vidas, pero que te cagas. Lo bueno de llegar con 80 vidas a un sitio es que ya se tuvieron. Y te quedan muy mal para que no te den... ¿Sabes? Para matar todas y no obtener... Y tener que volver a empezar la pantalla. No contar con checkpoints ahí sencillito. Porque eso a lo mejor, yo que sé, es la parte... La parte más de controlar los juegos y estar concentrado y tal es como... Yo que sé, la parte derecha del cerebro a lo mejor. O es más extendido a todo, ¿no? Dependiendo del tipo de juego que estés haciendo tal. Pero luego, el tener que hablar, sacar tus ideas de saber qué quieres decir y tal. Eso a lo mejor es la otra parte del cerebro. O ves que tiene una parte... La gente usa el cerebro más o menos normal así extendido. La gente que además está hablando, intentando explicar lo que hace, tiene una parte... En una parte mucho más concentrada ahí... Esa energía... Me la ha ayudado, pero... Vale, se ha arreglado, se ha arreglado. ¡No! Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. ¡Ah, venga ya! Esta ahí me he quedado corto. He visto... Las dos veces que has llegado hasta aquí, te has pasado. Empiezo a estar realmente gusteado por las vidas. Cualquiera lo diría, que tengas 40 vidas y te empieces a preocupar. Es que hay veces que de verdad que cuando un trozo de una pantalla se te complica, dices, sí, sí, es que me puedo gastar esas 40 vidas perfectamente. ¡Uf! Y es, otra vez que me paso. venga otro checkpoint y falta una caja ¿y qué hago aquí? si voy a nacer sin luz vamos a ver una aquí, en el borde vale, vale por culo, bueno, menos que ahí había otra ya, imposible me quedan una caja me van a dar las máscaras sueltas sin cajas para joderme, para decirte no esa última caja, ya veremos donde te la damos, no sabes todavía lo que te puede quedar de pantalla, aquí vale, o sea, ya había cogido todas las cajas, ¿no? solo faltaba llegar hasta el final que esas cuchillas de ahí las vienen demasiado bueno, no tires vidas así, que estás cerca de conseguir el 100%, cabrón no sé para qué lado lo prefiero vale, ahí está pero ahora me he quedado no estaba ahí, ¿habéis visto la gemita para mí? estaba ahí, estaba ahí estaba ahí, el salto oscura ese pues no ha funcionado yo lo he intentado con todas mis fuerzas por ejemplo, ahora no me han salido ratas, ¿verdad? yo no entiendo nada de esto vale todo lo que puedas, todo lo que puedas no llego no llego por alguna razón ese último salto no llego y como no veo pues no sé si es porque me quedo muy así o porque me debería apoyar en otro sitio que no veo no, una plataformilla que haya ahí que debo caer en esa en lugar de intentar tirar del tirón, o yo qué sé pero es que, claro, no llego porque me quedo parado aquí pero es que si no me quedo parado a ver quién, hola, qué mal vale, vale, qué bien, qué bien, qué bien venga, tira tira tira, es que hay una plataforma entonces hay que caer en la plataforma y seguir, vale no tires estas vidas así ahora sí que hay, ¿sabes? las ratas estas van y vienen como les dé la gana ahora, tomad por culo, ahora ya sí que imposible por un pelín, un poquito más adelante y queda para que tenéis que justito ahora, conseguido, qué porcentaje me da esto, pero vamos, están todas las pantallas y todas las gemas pasadas solo falta ahí una cosita por ahí, 2% a lo mejor cien, a ver si es que se puede conseguir un 101 y la ruta de gemas definitiva, el trofeo, pero ahora hay que hacer esa ruta de gemas que la vamos a hacer ahora mismo esta, The Great Hall vale, este era el tema, ¿no? ahora a saltar todas las gemas de todas las pantallas que he conseguido o algo así ahí está loada sea ella es que si me pones una plataforma tan grande a ver si me explico tú me pones una plataforma tan grande no veo bien dónde está la gema de profundidad porque está volando en mitad de la nada no tiene sombra, no tengo ninguna referencia para saber dónde está aquí de frente es mucho más fácil te pones tú al muñeco a la misma altura de la gema y tiras para adelante pero en las de lateral o sea, yo ahora como estoy seguro de si esa gema es aquí o es un poquito más para acá o es un poquito más para allá pues ni puta idea intentas ahí por el medio que dices estará en el medio pero joder, podrían poner una marquita una primera un saliente en tu plataforma para que sepas a esta altura es porque le tienes que saltar porque la dificultad joder, pues ya veis me he puesto en el medio y no es en el medio no me he quedado otra vez de milagro pues la dificultad debería ser hacer el salto bien en plan 2D, ¿sabes? no acertar la profundidad a la que te ha dado la gana y todo esto es que además estarán puestas en orden en plan que si te falta una ¿sabes dónde tienes el problema? ¿y ahora qué corta rollo es esta pantalla de cargando? que si hasta aquí entonces no me tengo que pasar el juego ¿no? es como un final alternativo que he llegado hasta ella con todas estas gemas entonces ni tengo que luchar contra mi cruz Papu vendió las ruinas del castillo de Cortex a un promotor turístico luego usó esas ganancias para abrir una tienda de tallas grandes en la isla después de una intensa terapia de 8 años de estudios el doctor Rood escribió la cama de olivro a través del ojo del vórtice un estudio de la evolución rápida y sus consecuencias Koala Kong se mudó a Hollywood y firmó un contrato cinematográfico de proporciones universales actualmente está trabajando con un logopeda para mejorar su dicción Pink Stripe se mudó a Chicago donde ahora posee una empresa de recogida de basuras que opera en toda la ciudad está ahorrando dinero para su próxima campaña gubermaso 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 joder tras la desaparición de su mentor el doctor Nitrus Brio redescubrió su verdadera pasión servir cócteles si eso tiene sentido el mundo no ha vuelto a saber nada de cortes desde que Crash frustró sus planes pero los genios malvados son más difíciles de aplastar que las cucarachas ya está pues yo pensaba que me darían algo me dejan puesta en esta joder es que yo pensaba que me daban algo más por esto no solo el final alternativo es que viendo el final alternativo no creo que tenga mucho sentido pasarse esto ahora otra vez al doctor Neocortex bueno quiero el bonus de las vidas de las o sea este de las 99 vidas algún pequeño algún alguna reliquia y tal entonces bueno pues no sé cómo hacerlo las reliquias si lo cojo en alguna sencilla pues podemos intentar en esta ¿cómo lo hacéis mucho más rápido? vamos a intentar una de estas porque además me darán vidas y entonces pues eso que voy ganando esta no es la que yo digo me cago en la de no es esto lo que quiero de todas maneras no había arriba habrá muchas vidas aquí pero no sé mira lo que voy a pedir mira por ejemplo una es que estamos en 25 te cagas menos de la es que he llegado a estar en un momento el pit tenía que haber conseguido ese haber hecho que fuera para conseguir eso ahí me caído bueno mira que da igual que no era esto lo que yo quería estoy pensando que no puedo hacer las dos casas a ver boulders es esta la que enría no puedo coger vidas y hacer la crono a ver porque cuando coja la crono las cajas se van a convertir en segundos ya ahí he perdido un poquito ostras vamos oh 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 ¡Oh! ¡Qué putada! Tenía ya casi hecho, ¿eh? ¡Oh! 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 Vamos a ver Mostrar tiempo objetivo Para ganar la de platino Queda un segundito menos Pues he conseguido la de oro, ¿no? Me he quedado a medio camino de la de platino Vale Vale, vale, vale Vamos a volverlo a intentar Me ha durado un poquito el dedo A mí me ha frenado un pelín la de un segundo, ¿eh? Vale, vale, vale Amén ¡ Amén! No me ha dado Pero es 47 algo, hemos bajado otro medio segundito Sí, sí, a mí hasta que me des la reliquia ¿Por qué me pone una pantalla cargando Si no me he salido del nivel, tío? Que es el mismo nivel, que lo tienes ya en memoria No, 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 no No, 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 no Le baja otro medio segundito Esto es el platino Primer platino que conseguimos, esto mola Vale No creo que vaya a hacer más reliquias Sí que hay logros por conseguir 5 y 10 y 15 no sé cuántas Y conseguirle no sé cuántas de plata Pero vamos a pasar un poco Porque ya me parece forzar mucho a la máquina Ahora tener que pasarme otra vez todas estas pantallas Con una dificultad tan desmedida No desmedida Desequilibrada Que hay partes como que guay, muy fácil Consigo 100 vidas Pero luego hay otras partes de repente que te matas 30.000 veces seguidas Claro, si te matas reinicias el crono Y es todo el rato intentar pasarte la vida Es pasarte como para la gema De color La pantalla entera sin morir Y además corriendo Es que es de locos Es de locos Entonces no, lo que sí que voy a intentar es conseguir todas las vidas Y creo que voy a tirar por el, aunque sea lo que más tarde Por el camino de salir de juego Volver a entrar Y que estén las vidas aquí en la pantalla esta de De la tercera isla Así que Os dejo así como un resumencillo De cómo conseguimos las vidas Y que salte el logro Y lo dejamos ¡Suscríbete! y ahora ya 99 vidas nos salta el logro en el séptimo cielo una cosa que se me ha olvidado lo he pensado antes pero como tenía que leer las pantallas citas que salían todos los bosses uno detrás de otro del final del juego ¿sabéis cuál os digo? ahí pone 100%, no sé si sería posible conseguir más de 100% porque a mí un 101 me suena por un lado, en el 3 hay un 105, 106 o algo así pero en este no me acuerdo si había más de 100% pero desde luego tengo las 26 gemas las 6 gemas de color, las dos llaves y luego pues nada, nos faltan las pruebas contra reloj barra reliquias no entiendo muy bien eso porque las reliquias son de las pruebas contra reloj, pero solo hay marcador a la derecha, hay como un cuadrito vacío de la izquierda que no sé bien para qué sirve, pero aquí las reliquias pues tenemos una de platino que me han quitado de oro porque claro, cuentan como vale, son 26 porque son 26 pantallas y a tomar por culo son 26 porque son 26 pantallas entonces en las de gema de color no hay reliquia o la reliquia o esas 26 gemas son incluyendo las 6 de color hay 20 gemas normales y 6 de color bueno, sea como sea hemos terminado ah, sí, el joder, lo que iba a decir que se me ha ido la pinza que en las pantallitas estas de los monstruos finales diciendo que ha pasado en su vida cuando al de las minas el mazado dice que le hacen un contrato cinematográfico de tamaño universal y evidentemente es un guiño porque universal estudios o universal no sé si sea estudios fueron los que financiaron los 3 juegos de Crash para Playstation luego el Crash Team Racing fue una mezcla algún día a lo mejor o sea, seguro merece la pena hacer una historia de los inicios de Naughty Dog me parece una historia muy curiosa pero no sé cuándo voy a tener tiempo de hacerla porque estoy súper liado con vídeos por otro lado también debería analizar la primera pantalla de este Crash pero tampoco sé cuándo voy a tener tiempo de hacerlo entonces si veo que estoy liado con otros vídeos y que no voy a poder hacer esos vídeos especiales no sé qué hacer con esto no sé si empezar directamente el 2 irlos jugando y cuando tenga tiempo ya haremos el vídeo especial este del 1 y tal o si cambiar a otro juego para no encadenar Crash 1, Crash 2 seguido pues tanto plataforma que tenemos pues decir por ejemplo mira, me pongo con no sé qué otro juego y yo qué sé ya cuando hayamos cavado un Donkey Kong o algo para no tener tan que tengo 4 juegos y 2 son plataformas ¿sabes? o no lo sé no sé cómo hacerlo pero como todavía me quedan unos días porque grabo esto por adelantado hasta que se emita y toque ya el siguiente vídeo que no sea esto pues me pensaré qué es lo que hacemos no estaría mal sustituir esto con otro que ya tengo grabado pero que necesito unos especiales para poder empezar a emitir eso tendría sentido a lo mejor hago no lo sé no lo sé vosotros lo descubriréis viendo qué es lo que hay el próximo día en Mind the Game nos vemos muchas gracias por ver entero este 100% del Crash Bandicoot del remaster que lo que ha costado no voy a hacer opinión de este sino que voy a hacer opinión como me haya pasado los tres de todo el porque el Insane Trilogy al fin y al cabo te lo compras como un juego entonces creo que tiene sentido comentarlo como un todo luego fijándome en cada uno diciéndome me cago en la madre del que puso la curva de dificultad del 1 que se le va la pinza para arriba, para abajo para arriba, para abajo y luego te regala muchas vidas porque sabe que es bien jodido pues esas cosas las diremos pero las iremos diciendo del 1, del 2, del 3 por separado en conjunto qué me ha parecido la remasterización los gráficos que han sacado el arte del juego, etc haremos un vídeo especial una vez que hayamos acabado los tres y digo yo que si el que se supone que es más difícil no lo hemos sacado al 100% malo será que no tengamos paciencia para hacerlo con los otros no lo sé a lo mejor no tenemos paciencia seguimos en Mind the Game nos vemos hasta pronto no, no pensaba que no llegaba ha sido perdón me has matado me quieres quitar el sombrero no, no esta no, no no ¡Gracias!